Más altos índices de homicidio, secuestro, robo, parametarismo, sicariato, desplazados y muertes violentas. Adelante video, por favor. 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 El oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Héctor Idemar Garmen de Olivares, presenta la mandíbula destrozada y perdió varios dientes superiores a consecuencia del impacto de una piedra que golpeó su humanidad. El otro oficial, Policía Nacional Bolivariana, agredido por estas turbas es Abraham Ramón Campos Pirela, quien presenta traumatismo cráneoencefálico, también producto de un objeto contundente que impactó en su cabeza. Estas mismas acciones fueron las que movieron a grupos violentos en el estado de Zulia. Luego que se decretara recientemente el plan de administración de carga eléctrica por los efectos del fenómeno climatológico El Niño, a través de las redes sociales, varios sujetos que son contratados por activistas políticos de la derecha nacional, reclutan e incitan a personas a guarimbiar con quema de vehículos y cauchos, cierres de vías y atentados contra instituciones privadas y públicas. Los ciudadanos implicados en acciones desestabilizadoras han reconocido el financiamiento de partidos políticos de derecha y su participación en guarimbas que se escenificaron en los sectores San Jacinto, Torres del Saladillo, Santa Rita y Avenida Padilla del municipio de Maracaibo, así como las circulaciones número 1 y 2 de Maracaibo. Por estos hechos resultaron aprendidos. Jimmy Jelotchevich, imputado por los delitos de autocalización en la vía, uso indebido de insignia, daños a la pobreza pública, cooperador inmediato, hurto calificado y agabillamiento. Harbin Gabriel Sandoval Prado, imputado por la Comisión del Delito de Instigación Pública. Juan José Díaz Arevalo, imputado por el tráfico ilícito de armas de fuego en la modalidad de ocultamiento. Angel Berr, Enrique Soto Arraga, imputado por intimidación pública. Ángel Rafael González Viloria y Normi de Jesús Urdaneta, ambos imputados por ultraje violento. También han sido capturadas Belén Carolina Salas González, Cristi Valentina Mavares Paredes y el ciudadano Jesús David Chirino Rodríguez. Estos últimos sujetos imputados por la Comisión de Detentación de Objetos Incendiarios. Todos estos ciudadanos formaban parte de una estructura de carácter violento con vinculaciones políticas y han aportado información valiosa para la investigación que se encuentra en desarrollo. Nuestros cuerpos de inteligencia y seguridad ciudadana buscan activamente a varios sujetos que guardan relación en los hechos de violencia suscitados recientemente en varias jurisdicciones de la entidad suliana. Veamos cómo estos sujetos reconocen que en estas acciones están planificadas y financiadas por grupos políticos de la derecha nacional. Adelante, video.